Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medio un parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad, a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerden que juntos es mejor. Hasta siempre. Hola. Nos comunicamos con la entidad de Jacobo Wimber. Y él mismo, yo soy su espíritu que animó a Jacobo. Bienvenido, bienvenido querido Jacobo. Hemos estado esperando esta sesión hace ya mucho tiempo, en esta línea de tiempo, en la Tierra. De acuerdo a lo que puedo leer en los pensamientos de este receptáculo, se ha esperado mucho tiempo por el contacto conmigo y estoy bastante agradado. Me agrada mucho que finalmente se haya hecho este contacto. Sí, bueno, todo es en el tiempo adecuado y óptimo, ¿verdad? Por supuesto que sí, así funciona todo esto. Exacto. Hoy vamos a aprender acerca de ti con respecto a ello. De igual manera, para colocar en contexto, voy a comentar brevemente acerca de ti. ¿Te parece? Por supuesto, estaré muy agradado. Muy bien, querido Jacobo. Eres muy reconocido psicofisiólogo, quien investigaba la mente y la conducta humana. Toda esa relación entre la ciencia y la conciencia, el poder de velar desde la base científica de la neurociencia con respecto a lo que significaba la telepatía, el chamanismo y otras disciplinas esotéricas. Te encontrabas en 1994 desarrollando tu teoría sintérgica, la cual cambiaría la forma de cómo interpretamos la realidad. Sin embargo, cuando tu investigación estaba a punto de concluir, de terminar de un día para el otro, pues desapareciste, entre comillas, sin dejar rastro alguno. Y muchas de las preguntas que quedan en el aire es, ¿por qué abandonarías todo en la cumbre de tu carrera? Entonces, todo esto y más detalles es lo que vamos a descubrir hoy. Entonces, siendo así, quiero manifestar que estoy presto para colaborar y seguir aportando en lo que más se pueda para el conocimiento de la humanidad en esta línea de tiempo en la que ustedes están viviendo. Muchísimas gracias por tu apertura. Entonces, vamos a comenzar. Todas las personas que están involucradas en esto, que siguen a Carolinus a través de su trabajo, han enviado algunas preguntas con toda la apertura y curiosidad ante la vida. Vamos a... voy a compartírtelas y, bueno, acá esperamos tu respuesta. Por supuesto. Muy bien. En este presente, ¿te encuentras aún con vida en este rol o no? No, yo estoy muerto. Mi rol está muerto. Ok. Más adelante voy a preguntar acerca de los detalles. Entonces, ¿cuál fue tu misión en esta vida? Llevar conocimiento a la gente, a las personas. Soy un espíritu que aún se mantiene en el servicio como unidad conceptual, como tendencia conceptual, como misión conceptual. Sí. Servir. A través del conocimiento. Hiciste muchas investigaciones con respecto a cómo funciona la mente humana y la conciencia. Comenzaste a adentrarte, sobre todo, en cómo funciona el esoterismo, el chamanismo, para ser más exacta. Y investigaste muchísimo a Bárbara Guerrero, conocida a Pachita, una famosa chamana mexicana. Y tenemos varias preguntas con respecto a ello, ¿no? Decenas de personas formaban fila frente a su vivienda. Entonces, Pachita, quien tú investigaste por muchos años, ¿realmente poseía estas habilidades sanadoras, ese don peculiar de realizar operaciones psíquicas? Yo pienso que sí, desde el punto de vista de rol. Creía mucho en lo que estaba haciendo en ese momento. Y creía que había una conexión, que se podía probar científicamente entre sus habilidades aparentemente parasíquicas y lo que ocurre realmente dentro de la percepción corriente de los seres humanos, es decir, el universo de la física tradicional, que es donde ustedes, los seres humanos, cohabitan. Pienso que había una conexión interesante, que podía haber una conexión interesante entre ese universo cuántico donde las partículas en movimiento no se pueden predecir y este universo físico tradicional donde las partículas sí se pueden predecir. De alguna manera creía yo, en ese momento, que había una conexión y que esa conexión era precisamente Pachita. Ok. Ella se etiquetaba como chamana, ¿no? Y para ser más específica, un chamán es aquel que trabaja con estados no ordinarios de conciencia por determinados métodos, rituales, plantas, aislamiento sensorial, lo cual permite ingresar a estados de conciencia para acceder a esa información cuántica, como tú lo mencionas. Entonces, ella operaba con un cuchillo, sacaba un órgano enfermo, después introducía un órgano sano y de forma enigmática cerraba con la palma de sus manos la herida. ¿Eso realmente era así? Yo pensaba que era así. Yo lo que siento es que ella trabajaba con los conocimientos que ella tenía, es decir, con los principios del conocimiento del cual ella tuvo acceso, desde el que empezó su vida como chamana, como tú lo mencionas, y como ella también los etiquetaba, porque era lo que ella conocía y utilizaba esos términos, pero no eran los términos correctos. Es lo que pienso. El término correcto es la habilidad de alguna forma de acceder a esa información cuántica y traerla a este universo tradicional y hacer real lo que se intenciona a través de la mente humana, o lo que se piensa, o lo que se pretende hacer a través de la mente humana, usando el don psíquico. Pero, pero, debo manifestar con mucha responsabilidad que ella, si bien es cierto muchas de las cosas que hacía tenían una validez, una validez que valía la pena investigar y que de hecho estuvo investigando, también es verdad que el ego la arropó de alguna manera y exageró su capacidad por medio de trucos. Ah, ok. Eso es importante recalcarlo. Entonces, en promedio, si bien es cierto tenía la habilidad psíquica de poder acceder a esta información cuántica, si ponemos en términos de lenguaje humano, ¿cuánto sería el promedio que es la esencia de fe que actúa, que es la persona que está decidiendo apostar por el don de Pachita, y la otra es el don innato? ¿Es una sugestión mental, se podría decir, también, aparte? Había mucho efecto placebo en muchas de las personas que le consultaban, es cierto. Sí, mucho efecto placebo. ¿Un porcentaje se podría etiquetar así? Yo pudiera decir que había un 25% de su don, otro 25% del efecto placebo, y un 50% sospechosamente para mi concepto y para mi conclusión, que nunca manifesté, por supuesto, públicamente. Trucos. Ok. ¿50%? Sí. Pero al final, después. ¿Integrado? Cuando yo estaba como espíritu, ¿te diste cuenta de eso? Tenía sospechas al final, pero nunca lo manifesté, porque yo también me dejé arropar por mi ego. Yo quería tener razón. ¿Se me entiende? Sí. Sí, se me entiende. Entonces, acá nos preguntan, ¿realmente accedía o canalizaba a la esencia de Cuauhtémoc? Ella sí canalizaba, sin duda alguna, pero tenía muchos preconceptos con los conocimientos que tenía, es decir, tenía muchos conocimientos. El conocimiento que adquirió ella estaba basado en mucho preconcepto, en muchos términos contaminados, contaminantes, y despirtuó un poco el talento, y por eso le tuvo que apelar a trucos. Esa es mi percepción. ¿Podrías especificarnos de los trucos? ¿A qué te refieres exactamente con trucos? Me refiero exactamente a las sanaciones exageradas que ella pudo hacer y que tú manifestaste al principio. ¿Te refieres al movimiento del cuchillo, de colocar los órganos y todo ello? Ese es correcto, sí. Ok. Bueno, estamos acá develando todo desde tu óptica, desde tu experiencia. Bien, otra consultante nos consulta, ¿hay algún secreto que no haya sido develado el cual nos podrías compartir con respecto a Pachita? Bueno, creo que acabo de manifestar uno. Es lo de los trucos, ¿no? Sí, pero del resto ella hacía todo real. Es decir, la persona que tenga algún conocimiento del trabajo de ella y que quiera preguntar sobre sí, qué tan real era lo que hacía, puedo manifestar que los primeros momentos, los primeros estadios de su trabajo son 100% reales, por supuesto, pero a medida que pasa el tiempo, se deja llevar por Leo. Es decir, cuando tú tienes un don psíquico y ese don psíquico es efectivo, pero entras dentro del círculo vicioso de creer que eres perfecto, crees que no te puedes equivocar y todo el mundo se equivoca. Es de ser humanos equivocarse. Está en la humanidad cometer errores y equivocarse. El psíquico cree que no se puede equivocar y el ego no deja que reconozca que se puede equivocar y por eso entra en el círculo vicioso de querer proteger un hombre, una reputación y utilizar ese tipo de métodos, lo que yo he llamado trucos, para protegerse de alguna forma y darle más validez a lo que él sabe o ella sabe que puede ser un error. Pero es normal equivocarse. Se equivocan los médicos, se equivocan los científicos. No está mal que se equivoque una persona común y corriente que nace con un don extraordinario. No, totalmente. Y de hecho parte de esa, entre comillas, equivocación. Al final es un aprendizaje para nosotros. Yo quiero decir y no quiero que haya una mala interpretación. Sí, cuéntanos. Ella, su don era real. Sin duda alguna. Mi investigación lo muestra así. Fue mi conclusión. Pero tenía serias sospechas estando encarnado que pudiese utilizar trucos después. Es lo único que tengo que decir con respecto a eso desde el punto de vista de rol. Ahora como espíritu meto más la mano al fuego de lo que digo de los trucos. ¿Se entiende? Sí. Sí, está todo muy claro. Bueno, acá otra persona nos consulta. ¿Qué aprendizaje e información puedes comentarnos sobre cómo acceder a un tipo de don como Pachita? ¿Todos los seres humanos pueden acceder a un don así? No, 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 no. No, no, no. Cada persona nace con ciertas habilidades. Es verdad lo que este receptáculo pudo haber manifestado porque los sus pensamientos en momentos anteriores que todos de alguna forma somos psíquicos o mediums o de alguna forma como lo quieras manifestar. Pero se refiere es a la intuición que es la comunicación con el espíritu. Es la manera de comunicarse con el espíritu. La manera natural sin necesidad de tener un don extraordinario para comunicarse con el propio espíritu. Pero, pero, el talento o el don o la capacidad de, por ejemplo, tocar una guitarra no la tiene todo el mundo. De tocar el piano no la tiene todo el mundo. De escribir una poesía no la tiene todo el mundo. De canalizar no la tiene todo el mundo. Es decir, no todo el mundo puede ser como Pachita. No todo el mundo puede ser como este receptáculo carolinos. Entiendo. Quedó muy claro entonces. Para ponerle una etiqueta, ¿qué don exactamente, por ponerle etiqueta, exactamente sería la de Pachita? ¿Cómo se podría nombrar? Es sanadora. Sin duda alguna. ¿Don de sanación? Sí. Sin duda alguna. Es decir, ella sanó. Así ha habido un porcentaje de placebo o un porcentaje incluso así haya utilizado el truco. Porque es que a través del truco pudo, de hecho, sin duda alguna, en algunos casos, intencionó y utilizó la esencia de fe para sanar. El truco es la pantalla en este caso. No quiero decir que no sea real 100%. Es la pantalla, es el show. El show. Porque el ego de ella le enseñó de alguna forma ya esté mal o bien. Eso ya es problema de ella con su karma y dharma. Y a través de mostrar algo extraordinario pudiera llamar la atención para poder sanar a otros. Y eso fue lo que hizo. Y de hecho sanó en muchos casos. En muchos casos. la interrelación al final, ese 100% era el don de sanación de ella, la fe del consultante, más el efecto plasivo, más el truco. Es todo un combo completo. Sí, claro, por supuesto. Otra persona nos consulta qué tipo de vínculo tuviste tú con Pachita en otras existencias, en otras vidas. cómo fue tu relación con ella. Bueno, somos almas afines en vibración. Muy afines. Muy afines. Y tuvimos varias encarnaciones juntos. Sí. En el planeta Tierra, en la India, tuvimos una encarnación en particular mil años antes de Cristo. Donde ella encarnó como figura maternal en mí, como madre. Importante. ¿Ese sería el rol que te vinculó más con ella? ¿Que te marcó más con ella? Sí, claro, porque es un básico básico en cuanto a sentimientos de atracción. ¿Sí? De atracción. Y además que como madre fue algo muy admirable. Oh, entiendo, entiendo. Ahí ya es experiencia previa entonces. Crea una tendencia. Bien, sí, gracias. De hecho, ahora vamos a preguntarte ya un poco más vamos a dejar de lado a Pachita. Vamos a ingresar mucho más acerca de cómo fue tu desaparición, entre comillas. Yo sé que ahora ya nos has manifestado que no estás encarnado, ya falleciste en ese rol. Sin embargo, quedan muchas dudas y queremos ahora develarlas. El 8 de diciembre de 1994, a los 47 años, de la noche a la mañana desapareciste. entonces hay muchísimas teorías con respecto a ello. Nos pregunta una persona qué se estaba por descubrir o qué se reveló al final de tu investigación lo cual hizo que desaparecieras, entre comillas, desaparecieras. Yo no desaparecí por mi investigación. Me quiere vincular con eso. Y es normal, porque era una investigación extraordinaria donde estaba tratando teorías extraordinarias. Pero para tú probar algo extraordinario necesitas evidencia extraordinaria. Eso era lo que me faltaba, la evidencia. Porque lo único que tenía era indicios. Indicios. Realmente la evidencia nunca la encontré, debo reconocerlo. Nunca la encontré, pero sin muchos indicios. No fue realmente mi investigación lo que me hizo desaparecer. Algo completamente diferente. Lo desaparecí porque la mafia me desapareció. Ahí queríamos entrar. ¿Quién sería en este caso la magia, la CIA? La mafia, el narcotráfico. Actores del narcotráfico. Gente vinculada al narcotráfico. ¿El narcotráfico de qué país? De México. México, que hacía negocios con el cartel de Colombia, con diferentes carteles. Bien. Entonces, ¿nos puedes contar qué sucedió? Cuestiones de dinero. ¿Vulculado? Yo necesitaba dinero para seguir mis investigaciones porque eso no se financia de la nada. Yo tenía unos vínculos, unos recursos que podían venir de Norteamérica, pero eso nunca sucedió. Por eso se me vincula con la CIA. Sí, sí. Pero no, realmente no pude conseguir los recursos por ese lado. Y había una vieja conexión a nivel de política en México porque Pachita de hecho antes de que ella falleciera, aunque ella falleció mucho antes, mucho, mucho antes, quedaron unos vínculos, unos vínculos antiguos. Y Pachita tenía conexiones con la política, la élite política en México, especialmente con un expresidente. Y eso quedó ahí en el tintero. Después de muchos años, después de muchos años en la búsqueda de recursos, primero tuve contactos políticos que quedaron, que estaban muy interesados en mi investigación, pero recursos pues salieron de, no podían salir de las arcas del Estado. Ni el Estado norteamericano ni el Estado mexicano. Bajo ninguna circunstancia se podía porque, como te digo, no había una evidencia sólida de lo que yo estaba haciendo, solamente habían indicios. Y yo quería sacar lo mío. Y circunstancias unas cosas llevaron a las otras y algunos recursos iban a provenir de arcas oscuras del narcotráfico como efectivamente ocurrió, pero era una deuda impagable. Una deuda impagable y también tuvo mucho que ver quien pareja en ese momento es que o Teresita, que me hacía la vida imposible por una tóxica de aquí a la luna. Y también ella, por culpa de ella, hice mal uso de esos recursos, mal influenciado. Mira, hay una frase que hice detrás de un gran hombre y una gran mujer. Eso es cierto. Eso es cierto. Así que, hombres, miren con quién se emparejan. Y eso sucedió. Hubo unos recursos de dudosa procedencia que se hicieron mal uso de ellos, por mi parte, mal influenciado, por supuesto, y las deudas de narcotráfico y de mafia, sobre todo de mafia, siempre terminan de una manera no muy agradable. Muchas gracias por contarnos toda esa vivencia que responde, de hecho, muchas preguntas que quedaban en el aire. Que quedaban en el aire. ¿Llegaste de igual manera a trabajar en la CIA? Para que eso no quede en el aire, también nos preguntaban. ¿Tú llegaste a trabajar? No, no, ellos estaban interesados porque desde la Guerra Fría un departamento, una parte del área de la CIA estuvieron investigando, ellos estuvieron investigando cuáles eran los efectos del LSD en el ser humano, en los 70's. Mucho tiempo atrás, mucho antes de mi desaparición. Y sé que esas investigaciones pararon porque la CIA creía que por medio del LSD y las drogas alucinógenas se podía activar la glándula pineal y los procesos de telepatía activarlos en el ser humano. Ellos creían firmemente eso, aunque no tenían evidencia tampoco de que fuese así, lo creían. Y cuando esa investigación se cerró, después de la Guerra Fría, quedaron algunas, siempre queda un estado oscuro dentro del estado. Siempre quedan unos actores que siguen trabajando de manera extraoficial, aunque de manera oficial no se haga. Y esos sectores se comunicaron. Comunicaron y estaban muy interesados en eso. Precisamente en eso. Sí, sí, sí. De hecho, hasta actualmente las neurociencias siguen investigando mucho la teoría sintérgica, ¿no? Sí. Sí, sí. Hubo una posibilidad de que la CIA financiara, pero eran también recursos que no provenían de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Ellos me explicaron que para ello financiar debían tener la aprobación del Congreso, que contaban con unos recursos por fuera del Congreso, pero que también provenían de la mafia. que provenían más que todo de algunos recursos que se le confiscaban a unos narcotraficantes y que por medio del narcotráfico había una parte del departamento. Esta información yo la tenía. Ellos me lo explicaron. Hay programas del gobierno americano que el Congreso no aprueba ni financia porque es que todo el dinero de las agencias federales del gobierno americano todos los recursos deben venir de la aprobación de un Congreso del Congreso Federal. Pero hay unas hay unos lo que llaman el Estado Profundo. Hay unos sectores del Estado Profundo que están dispuestos a cubrir ciertas investigaciones que las agencias no pueden investigar de manera oficial porque es que no lo aprueba el Congreso. Entonces esos recursos los sacan por lo general de las ganancias de algunas guerras de las ganancias del negocio del narcotráfico de las confiscaciones por ejemplo. Cada vez que se confisca ya sean bienes o sea mercancía ilegal o sobornos en algunos casos ese dinero que no está registrado en los libros y que no pasa por el Congreso es utilizado en algunas ocasiones para para financiar estos programas polémicos. No te voy a decir que son oscuros porque mi investigación no era oscura pero es que no podía ser financiada de manera oficial porque es que yo nunca tuve evidencia de lo que estaba investigando. Claro, es algo muy diferente en realidad no está no está regido en las normas. Exactamente. Entonces poco a poco se me fue llevando hasta el a hasta la mafia Sí, es algo circunstancial es decir es inevitable si no te pueden los gobiernos financiar no te puede financiar entonces tú buscas desesperadamente otra forma y es que los mismos agentes los mismos agentes del gobierno te lo dicen los mismos políticos te lo dicen bueno por acá no podemos sacar el dinero pero de pronto este que financió mi campaña presidencial si puede y resulta que que le financie la campaña presidencial presidencial o la campaña congreso o la campaña cualquier puesto público de elección popular está permeada del narcotráfico es decir la mafia financia programas oscuros de cualquier gobierno de cualquier país financia campañas políticas financia muchas cosas muchas cosas yo hubiera preferido que me financiaran contratistas contratistas del gobierno pero yo no tenía nada que ofrecer a cambio totalmente nada porque yo no pertenecía al gobierno entonces la única manera de limpiar un dinero era a través de la financiación de un estudio científico pero estos agentes del narcotráfico y de mafia no sabían que realmente eran estudios que no tenían ningún sustento científico porque los narcotraficantes y los mafiosos por lo general son personas ignorantes que no tienen ni idea de nada y se creen los chismes que escuchan entonces se llegó la el rumor de que podía ser un fraude todo lo que yo estaba haciendo y que estaba estafando a unos narcotraficantes o unos mafiosos por simplemente rumores rumores y rumores y rumores y no hay nada más peligroso que el chisme y la lengua de un narcotraficante y caer en ese juego y por esa razón fue que que te desaparecieron claro si nunca van a encontrar el cuerpo porque la mafia es experta en desaparecer cuerpos fue ese mismo día el 8 de diciembre fue ese mismo día donde está allí se me sometió a torturas y después se desaparece el cuerpo lamentable muy lamentable tu esposa Teresa Mendoza ya la habías mencionado hace un momento atrás que tuvo que ver indirectamente pero fue parte de toda esta de esta situación que desencadenó tu lamentable final ella le hicieron ahí quería ir porque también preguntaron ella también desapareció después y la mina claro ella sabía que me había pasado era un cabo suelto era un cabo suelto que que también desaparecieron es que mira si no analizas mi caso el caso de lo que fue mi parte encarnada sin apasionamientos de forma neutral fría sin fanatismos políticos o religiosos desde afuera desde afuera de la óptica de un seguidor porque el seguidor va a decir que me desapareció el estado profundo o la élite no fue mafia pero si lo analizas desde fuera del fanatismo te das cuenta de que mi caso es igual al de muchos otros que han desaparecido de la misma manera como Jimmy Hoffa por ejemplo Jimmy Hoffa desapareció igual que desaparecí yo y fue asesinado por la mafia gracias por compartirnos toda esta información me digo Jacobo estamos aprendiendo mucho de ti el día de hoy gracias lo mínimo que puedo hacer para tratar desde esta ventana humilde ventana los que escuchen esta reunión mediúndica lo mínimo que puedo hacer es tratar de aclarecer lo que sucedió si creen al menos 10 personas creo que está bien porque de otra forma no hubiese habido otra manera de yo dar mi versión y bueno de cierta forma lo estás haciendo de forma cuántica ¿no? si 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 estás cumpliendo y sigues cumpliendo tu misión yo sé que Raúl ya no existe pero estamos accediendo a un atajo por así decirlo ¿no? si eso es correcto bien ¿qué vínculo tuviste con tu esposa Teresa Mendoza en otras vidas? ah fuimos hermanos muchas en muchas ocasiones todavía la tengo como dentro de la cadena de familias de espíritus para encarnar mencionaste que fue un vínculo tóxico y nuestra relación tenía sus idas y heridas correcto creo que ella dramatizaba en mí muchos engramas muchos engramas sobre todo engramas de miedo ¿qué recomendación puedes darle a las personas que están escuchando esto sobre sobre lo que tú viviste sobre tu experiencia con ella con ese tipo de vínculo yo creo que hubiese sido mejor que no lo hubiese conocido en esa vida y bueno no como como esposa no como pareja o lo que hayamos vivido y aquellas personas lo que pasa es que uno no se da cuenta cuando está al lado de alguien narcisista y ella lo era sí hay que alejarse de las personas narcisistas sin duda alguna la conducta narcisista es muy es muy sutil es muy sutil has dicho la palabra correcta sí es difícil darse cuenta porque por lo general la persona narcisista se da se vende como la persona más buena del mundo la más buena la más la más brillante la que tú puedes decir yo no puedo creer que sea narcisista porque es que es tan buena persona es un gran problema por eso no te puedo dar un consejo porque acaso es un universo tan diferente habría que estudiar uno por uno para dar un consejo correcto obviamente en general no involucrarse y apenas si te involucras salir de ahí pero qué pasa si no lo sabes o qué pasa si lo sabes pero tienes un engrama de baja autoestima tan fuerte que no puedes o no sientes que no eres capaz de salir de eso es un problema si lamentablemente los engramas son apegos son apegos este que generan codependencia y actualmente se combate como una adicción entonces es un tema muy delicado muy fuerte que bueno gracias por mencionarlo aquí vamos a continuar de hecho con las preguntas porque hay varias que nos han hecho los seguidores ¿te parece Jacobo? sí bien con respecto al poder mental ya en base tú como como espíritu ya en base a este rol como Jacobo pero también como espíritu podrías comentarnos cómo podrías definir el poder mental el poder mental es la capacidad que tiene la persona de hacer real todo lo que visualiza y esto es muy importante mira esto sí lo puede hacer todo el mundo no necesitas un don extraordinario para hacerlo sí cualquier persona puede hacerlo aquí nadie es extraordinario esa es la buena noticia y ese es el mensaje que quiero dar precisamente a propósito de esa pregunta ese es el mensaje ese que quiero que sea el fruto final de mi investigación de que las personas tomen conciencia y de que de que abracen la gran noticia de que todos tenemos el poder todos ustedes los que están encarnados tienen el poder y tienen la capacidad y la facultad de hacer real todo lo que visualizan ese es el verdadero poder mental pero para que eso suceda porque sé que es la próxima pregunta sí eso se para que eso se dé tiene que haber tiene que estar la persona sana tiene que ser una persona extremadamente sana que no tenga bloqueos mentales que no tenga engramas que no tenga pegos que no tenga egos que no esté rodeado de narcisistas que no tenga bichos oportunistas ni bichos conceptuales que esté completamente limpia en su entorno y que esté limpia no solamente en el entorno externo pero también interno el interno son los gramas el interno son los karmas es decir es un proceso es un proceso es un proceso que puede costar trabajo llegar allí porque no es fácil pero una vez que se llega ya puedes visualizar el contenido de tus objetivos en tu mente y hacerlo real ¿por qué? porque lo vas a atraer porque la persona en su instinto de supervivencia atrae lo que le sirve para sobrevivir pero si tienes la mente reactiva llena de engramas o llena de karmas o de una gran cantidad de situaciones pesadumbrosas eso es lo que te va a traer la mente a tu vida ese poder mental así es querido Jacobo totalmente de acuerdo de hecho lo que se manifiesta es lo que está en el inconsciente y como su nombre lo dice es inconsciente pues no sabes que está ahí pero está ahí y por eso es un trabajo constante el progresivamente estar trabajando en ti mismo en tu interior en con mucha humildad decidir cambiar decidir superarte todos los días eso es correcto así es bien la siguiente pregunta que está muy relacionada a esta es ¿cuáles son tus recomendaciones para poder manifestar? la manifestación es parte de la ley de atracción entonces ¿qué pasos a seguir prácticos se podrían recomendar aquí en base a tu experiencia? ¿para manifestar qué situación exactamente? bueno acá hicieron esta pregunta general podríamos hacerlo con respecto a un objetivo o una meta personal por ejemplo bueno manifestar una meta personal debe ser desde el interior es decir desde la propia subjetividad porque si lo manifiestas al mundo estando tú contaminado de las cosas que manifesté anteriormente pudiera no realizarse esa meta personal es decir manifiestas la propia subjetividad lo que tú quieres hacer pero eso manifestar no debe confundirse con que todo el mundo lo sepa ¿no? que puede haber esa idea esa idea errónea no necesariamente es que todo el mundo lo sepa pero es que que seas desde la honestidad contigo mismo contigo mismo desde la propia honestidad en ese caso eso es realmente lo que quieres uno debe tener mucho cuidado con lo que pide sí y tiene que estar involucrado mucho la esencia de fe tu poder de fe sí la fe es importante la fe es importante pero la fe puede jugar en contra si estás contaminado sí 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 es muy importante esto ¿no? porque bueno dentro del estudio de neurociencia la mente funciona con la parte consciente e inconsciente y el 95% de lo que es real hoy en día en nuestra vida es el inconsciente de hecho la gente piensa no voy a pensar y lo voy a hacer pero realmente eso no sucede así ¿no? lo que está rigiendo es el inconsciente por eso es que es muy importante lo que estás manifestando ahora lo que estás comentando ahora porque para que sea consciente hay que hacer un trabajo interno de mucha humildad y devoción por tu propia evolución exactamente bien ahora en toda la investigación que hiciste acerca del poder mental investigaste mucho sobre la teoría sintérgica ¿no? todo lo que es o sea todo lo que está relacionado a la síntesis de la energía este experimento que realizaban con electrodos entre cerebros lo cual como tú mismo lo mencionabas eran indicios de telepatía entre personas ¿no? entre dos cerebros por así decirlo conectados a través de los de las moléculas ¿qué hay de todo cierto en esto? lo que pasa es que para que la telepatía sea funcional se necesita de alguna manera entender cómo funciona el mundo cuántico el universo cuántico y esa es la parte difícil extremadamente difícil porque ni siquiera los grandes hombres de ciencia han podido con eso es más los grandes hombres de ciencia dicen que no se puede predecir como lo que sucede en el universo cuántico ya tú en el universo tradicional tú tienes la certeza la certeza de que si de que si tiras una pelota hacia arriba cae si escupes arriba cae por ley de gravedad eso lo puedes predecir en el universo cuántico no pasa eso ni siquiera puedes tener la certeza de que el mensaje va a llegar en tiempo real porque se distorsiona completamente por eso es que el fantasma siente una completa frustración de no poder comunicarse con sus seres queridos porque no hay comunicación en tiempo real porque el universo cuántico no se maneja de esa manera tiene otro lenguaje esa es la gran frustración del fantasma que no que es el espíritu que no se integra que no ha logrado integrarse a su propio tetán por decirlo de alguna forma no se puede integrar a lo que era antes o a lo que es sino que quiere seguir con esos apegos el fantasma intenta desesperadamente comunicarse con sus familiares fallecidos o hacer las mismas cosas que hacía cuando estaba con vida pero no lo logra no lo logra porque está en un universo cuántico donde no se puede las leyes de la física están completamente desordenadas es decir no existen leyes de físicas existen leyes cuánticas y son leyes cuánticas impredecibles hay una completa incertidumbre en el universo cuántico por eso es que la telepatía es tan difícil de desarrollar para una persona como Jacobo Grimberg para lo que fui para lo que eres tú como persona encarnada en este universo en este universo físico es completamente es muy difícil yo llegué a la conclusión de que la única forma de descifrar las leyes del universo cuántico es entendiendo ese tejido cuántico y si y en pro de entender ese tejido cuántico yo llegué a la conclusión de que eso definitivamente tenía que ser un holograma algo artificial algo hecho algo que alguien diseñó para que fuese así tenía que haber una inteligencia superior desconocida que diseñó un holograma cuántico y un que de alguna manera coexiste con esta realidad con esta realidad y el patrón de ese holograma es numérico sin duda alguna sí de hecho ahí viene la siguiente pregunta que no sos otra persona cómo podemos despertar adquirir y salir de ese holograma en el que vivimos en realidad yo no lo podría como salir exacto a eso iba no creo que se pueda salir vivimos no puedes no puedes no no un ser humano no puede no puede definitivamente no se puede hasta ahora no se puede no te estoy diciendo que no se vaya a poder más adelante uno no puede decir que tiene la verdad absoluta es un error es caer en temas de egos no hasta ahora no se puede yo no logré desarrollar un método científico eficaz ni tampoco la tecnología menos la tecnología por supuesto mucho menos para salir de ese holograma no se puede somos parte de ello parte de ello un el personaje de un videojuego no puede sacarlo de ahí y tal vez es lo que necesitamos para aprender en esta existencia no necesitas salir del holograma para aprender esa es la buena noticia esa es la otra buena noticia por eso estamos en el holograma para aprender de hecho exactamente exactamente para eso estás en el holograma ahora existe esa coexistencia del holograma real con el holograma cuántico si se entiende el tejido del cuántico entonces puedes desarrollar no solamente la telepatía sino muchas otras habilidades extraordinarias celebra la celebraría la frecuencia del estado de conciencia del ser yo me atrevería a ir más allá yo me atrevería a decir que hasta la telequinesis se puede desarrollar si si ahora tú como espíritu intuyes percibes quien hizo el holograma una inteligencia superior lo dije una inteligencia superior pero no como espíritu no lo podemos percibir los ángeles tampoco lo pueden percibir saben que está ahí pero sea quien sea sea quien sea o sea lo que sea no interviene en nada pero escucha ese ser escucha no interviene no se mete en absolutamente nada de lo que sucede pero escucha como escucha a través de la información a través de algoritmos extremadamente complejos porque el tetán el espíritu es información lo que tú eres la persona que tú eres que nace y fallece toda esa experiencia todos esos todos los sentimientos toda esa conciencia en el universo cuántico se traduce en información y eso es lo que viaja a través del universo cuántico eso es lo que encarna eso es lo que lo que se lleva el tetán el espíritu es información mucha información los tetanes son es un banco inmensurable de información exactamente querido Jacobo somos un proceso constante de evolución en ascendente totalmente y hablaste mucho de que te escucha podría y esa es una pregunta muy personal que puede percibir escuchar entre comillas porque es un lenguaje que estamos utilizando aquí a través del sentimiento del sentir y muchos científicos hoy en día hablan acerca de ello este ser que 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 escucha que diseñó todo tiene la extraordinaria capacidad de escuchar tanto el universo físico como cuántico pero un ser un tetán por ejemplo que esté en el universo integrado 100% en el universo cuántico de alguna manera no puede escuchar en el universo físico así como nosotros en el universo físico ustedes no pueden escuchar en el universo cuántico se puede percibir algunas cosas bueno están los talentos extraordinarios la media unidad parlante es uno de ellos pero fíjate que está muy limitada entonces entonces si bien es cierto existe un muro conceptual tan fuerte una barrera conceptual tan fuerte que impide una comunicación constante y por eso es imposible prácticamente llevar a cabo una investigación que no demore más de 100 años al menos invirtiendo inlimitados recursos económicos cosa que no ha ocurrido nunca ni sé si va a ocurrir de alguna manera este ser sí puede hacerlo ¿cómo lo hace? no lo tengo no tengo idea ¿hay alguna entidad a quien podríamos contactar más adelante para ello? tiene que haberla sin duda pero en este momento no sabría decir quién porque yo sigo mi misión ya mi rol como Jacobo desapareció ¿estás encarnado actualmente? no estoy encarnado en este momento pero estoy seguro que mi próxima encarnación no va a ser enfocado en esa investigación ¿quieres volver a encarnar en la escuela de la tierra u otro planeta? en duda alguna la tierra es un planeta maravilloso un planeta maravilloso y la sociedad tiene mucho que aprender y un espíritu como el mío tiene mucho que hacer en un planeta como la tierra el planeta tierra es un lugar agradable para que espíritus de servicio encarnen ok sí sí y ahora nos preguntan también si fuiste algún personaje conocido previamente en la tierra o en otro no como Jacobo solamente bien ¿cómo está carolinos? extremadamente cansado bien creo que la información que el día de hoy hemos develado ha sido importante para todos los seguidores hay muchísima más información considero que que vamos a seguir aprendiendo esta es una parte de ello muchísimas gracias por tu apertura por tu honestidad por buscar la forma de compartir esa información a través de este medio el placer ha sido mío debo retirarme ahora listo muchas gracias querido Jacobo de parte de todos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.